He contado mil historias, muchos las identifican Pero en ninguna de todas he sido el protagonista Si ustedes me lo permiten, les voy a contar la mía A mi no me causa chiste, lo digo pa'l que se ría Voy a hablarles de mi vida Soy el charro sin bigote, que a su potro se aferraba Ese que salía del monte con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre, donde quiera me miraba Si quería emborracharse, yo era el que la antes tapaba También el que lo cuidaba Así fue pasando el tiempo y nosotros de arriba abajo Luego llegamos al pueblo, por cierto, cuánto lo extraño Seguí pastoreando vacas, también trabajé en el campo Nadie me platica nada, tengo callos en mis manos Me salieron de temprano El reloj siguió su pulso y poco a poco fui creciendo Aunque vagué por el mundo, nunca descuidí a mis viejos También hay momentos duros, a veces nos gana el tiempo En fracción de unos segundos mi papá se me fue al cielo Con la Navidad recuerdo Un saludo a mis amigos y un beso para mi madre Les aclaro, soy el mismo que un día se salió a buscarle La humildad anda conmigo, esa la traigo en la sangre Con orgullo siempre he dicho, fue la herencia de mi padre Creo que me heredó bastante Soy un hombre afortunado, no tengo la menor duda Es muy cierto el batallado y eso es lo que más me gusta Tengo gente que me aprecia, donde quiera me saluda Una familia me espera y la pobreza no me asusta Y mientras Dios me dé licencia Seguirán mis travesuras